Es momento de destapar los clásicos Nunca te pude alcanzar Quiero prenderme esta tarde y preguntar cuando nos vemos Este niño ya no juega y en la calle mucho menos Mi patio de recreo siempre fue tu espalda y senos Y mi noche más amarga tener que echarte de menos Pero bueno, si lo pides entonces nos reencortemos Y si nos vemos de frente sé que no nos conocemos Borra el tiempo, tira todo lo que te recuerde a mí Las fotos que te tomé, las cartas que te escribí, sí Nada es suficiente como tus grandes abrigos Como tus aretes caros, la fiesta con tus amigos Yo nunca fui bienvenido por mi pinta y los tatuajes Porque ni yo fui tu príncipe, mi masa no es carruaje No quieras que me rebaje, que me cabe o me relaje No me escribas por las redes, borra todos mis mensajes No me esperes de regreso cuando termine mi viaje Porque a tu maldito ego le dedico este homenaje Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio el amor y pasó que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio el amor y pasó que no quiero dar Salí de madrugada, un 6 en las manecillas Y aunque pudo ser mi cielo, esa estrella ya no brilla Le gustaba vestir caro, a mi la vida sencilla Siempre cigarro mal poro, yo mi gallo sin semilla Y a mi verso mejor escrito le causaba malestar Y una tormenta de dudas y sonaba el celular Nunca la pude entender, nunca pudimos hablar Nunca pudimos volver, nunca me enseñé a bailar En paz tuve que dejar todo lo que un día soñé Volví solo por mi suerte, me monté al ritmo y volé Volé, 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 volé De todo el mal yo me alejé Si ven a mi amor perdido, por favor a mí se lejé Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio el amor y pasó que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio el amor y pasó que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio el amor y pasó que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Una estrella que dejó de brillar De los míos de amor hay un corazón que no quiero más Muchas gracias a toda mi raza que me ha acompañado A lo largo de estos 10 años de carrera artística Dando la vuelta por el mundo Y uso este proyecto de corazón Para todos ustedes Los Rich Vagos y el Cachorro, el Mando Gerardo Daniel Torres Montante para ti En el micrófono número uno, disfrútalo Amor y paz, yeah